Estamos en tiempo de granadas. ¿Te apetece aprender a pelar una granada? Ahora mismo te lo sé. Vamos a comenzar a hacer un cuadrado, un corte cuadrado en la parte de arriba, no en la parte del tallo. Para eso necesitaremos un cuchillo que tenga de corte vil. Yo he utilizado este de Ballarini de Filin que está fenomenal y corta muy bien. Hacemos así un corte y ahora en tipo palanca vamos a sacar esta parte. Vamos a realizar unos cortes buscando los engranajes. Hacemos así, sin profundizar, solamente la parte muy superficial. Así. 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 Y ahora lo que hacemos es abrirlo. Quitamos el cepellón del centro y ahora ya solamente cogemos un gajo, quitamos esto y vamos a quitarle lo que es la cáscara. Vamos a hacer esto aquí también. Tiramos de ello. Vamos a hacer esto aquí también. Tiramos de ello. un poco más detrás. No hay un poco en el que vamos a hacer, ya se estáis. Tenemos lo que ha hecho esto y vamos a quitarle lo que más de este punto y vamos a quitarle. Vamos a hacer esto. Y ahora solamente nos queda desgranar. damos poquito a poco, dándole con el dedo, mirad que fácil se ve, así ya, bueno, pues ahora que tenemos nuestra granada desgranada, nunca mejor dicho, ahora solamente nos falta preparar un postre o preparar una receta, la granada la podemos utilizar en ensaladas, en el desayuno acompañando al yogur, en zumos, en batidos, en recetas dulces, en recetas saladas, tiene muchas posibilidades, además es una gran fuente de antioxidantes, ya has visto lo fácil de despegarla, así que anímate a integrarla en tus recetas.